Quiero hablar sobre Dios no es ciego, diga conmigo Dios no es ciego y para poder justificar el tema vamos a ver que es lo que dice Génesis capítulo 6 versículos 5 y 6 dice y vio Jehová, que es lo que hizo el que? vio, Dios ve ¿no es cierto? el vio Jehová vio la maldad de los hombres que era mucha en la tierra aquí en Monterrey perdón, en todo el mundo y que todo designio de los pensamientos ¿de dónde? del corazón de ellos era de continuo solamente ¿a dónde? el mal y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra ¿y dónde le dolió? en el corazón y dijo el Señor Jehová traeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y no habla de suegras es una expresión ahí, no entendieron y hasta el reptil y aves del cielo pues me arrepiento de haberlos hecho pero dice el capítulo 7 verso 1 dijo luego Jehová a Noé entra tú y toda tu casa en el arca porque yo he visto justo delante de mí en esta generación él vio lo malo pero también vio ¿qué? lo justo póngase la mano en el corazón y se va a lograr con los ojos abiertos diga conmigo Señor háblame y provócame en el nombre de Jesús saque la mano así cuando yo le diga ahora le vas a dar un high five con el que está a tu lado le vas a pegar y dile Dios no es ciego Dios no es ciego pégale la mano a alguien Dios no es ciego y si tu suegra está al lado sin querer darle una cachetada perdón me equivoqué perdón, perdón y cuántas veces le vas a pegar 70 veces 100 es lo que dice la Biblia se pueden sentar miren si me ven que me río este es mi primer viaje en año y medio volado dentro de Nación Americana limitado porque el doctor no quería que saliera afuera del país y le dije a mi amigo Paco que es su pastor quiero parar en Monterrey este es mi primer viaje en año y medio y tenía que ser aquí tenía que ser aquí nos llamamos Castillo del Rey la fe pero en los últimos días yo he experimentado el castigo del Rey porque plática de mujeres plática de hombres plática para matrimonios hubo bueno cuántos tuvieron aquí sobre la bicicleta estuvo buenísima la plática de bicicleta y ayer tuvimos con los jóvenes y fue espectacular esta mañana la pasamos súper súper chévere perdón chido perdón a todo dar perdón oso de aquella no entendieron y ahora quiero hablar sobre Dios no es ciego y quisiera hablar sobre tres cosas que Dios ve la primera cosa Él ve el que hace el mal nada se puede ocultar de la presencia de Dios y estamos hablando especialmente porque tenemos una cosa que se llama la bodega diga conmigo la bodega la bodega del corazón tenemos un lugar muy especial dentro de nosotros las riquezas más grandes los secretos más grandes no están en los bancos están en nuestro corazón de ahí se forman los pensamientos de ahí se forman las tramas las injusticias los crímenes de ahí se forman no sabemos lo que hay solamente tú sabes o ella sabe lo que está dentro del corazón y en aquellos días se parece a lo que está sucediendo hoy días de desorden días que ahora no sabemos quién es quién le preguntaron una jueza en los Estados Unidos que era una mujer y ella dijo que ella no podía contestar una jueza que no sabe lo que es una mujer y es un hombre para no ofender a nadie que es lo que está sucediendo era tan fuerte que aún el creador a donde le dolió Dios en el corazón pero como Jeff te acuerdas de la canción que gastaba Débora Verasquez no hagamos más llorar a Dios si Dios se alegra pero también se entristece y donde le dolió en el corazón por lo que había pasado porque cada uno de nosotros fuimos creados no para cosas malas sino para cosas buenas Dios no me creó para meterme heroína cinco años en mis venas Dios no me creó para que yo fuera a la prisión Dios no creó a mi mamá para que tuviera siete hijos de tres señores Dios no creó a mi papá para que tuviese 16 mujeres que le dieron 36 hijos esta noche a las 6 de la tarde tendremos un mini concierto con Jeff y yo estaré hablando sobre la razón de mi locura venga para que se entere por qué estoy tan loco como parte de mi testimonio Dios no nos creó para eso Dios no te creó para que fueras divorciado y vivieras una vida infeliz Dios no te creó para que tuvieses ganas de poder quitarte la vida no, 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 no qué tan fuerte fue la situación de aquel entonces qué tan fuerte es lo que nosotros estamos viviendo el día de hoy y está lo que se llama la manifestación del corazón la manifestación de qué del corazón y que de qué habla indica el contenido que está dentro de él y dicen los jóvenes es que yo te amo con mi corazón pero ya hay tres novias cuatro novias cinco novios hola es que tú eres la mujer de mi vida ya he divorciado divorciado tres veces la número uno la número dos la número tres qué onda porque decimos cosas muy lindas pero en el corazón es que se forman y se traman todas estas ideas y Dios ve la maldad que en el corazón del hombre hablando de la manifestación externa indica una situación interna lo que sucede externamente indica que hay un problema interno algo está pasando en el corazón de la mujer en el corazón del hombre en el corazón de nuestros jóvenes en el corazón de nuestro país qué lindo nuestro país México yo soy puertorriqueño pero yo he casado 49 años con una mexicana yo estoy enamorado de México yo comía normal antes de venir a México pero ahora si no hay chile la comida no sabe nada porque ustedes los mexicanos ustedes no tienen garganta ustedes tienen aluminio el chile habanero es como si fuera un dulce usted no siente nada y pica cuando entra y que Dios te lo revele hablen lenguas aunque sea bautista miren para acá diga conmigo el daño recibido cosas íntimas cosas personales y trabajamos en un sistema de prisión nosotros atendemos a miles de presos nuestras reuniones tenemos 800 mil presos dentro de cada reunión dentro de la prisión vamos cuando vamos con Robert Gómez a Puerto Rico sacamos cientos de presos de la reunión con cientos de cadenas y grilletes alimentamos a 200 policías 200 guardias para que vengan a una reunión que tenemos en un lugar que se llama Vega Baja y todo eso cuesta plata pero vemos lo que Dios hace en la vida de estos hombres hombres que no nacieron para matar a alguien no nacieron para ser los criminales pero algo le sucedió un hijo de un amigo santo de Bronson Nuevo México vivía con una chica la chica quedó embarazada ella se fue a la tienda el niño comenzó a llorar recién nacido no sabía qué hacer lo estrujó y le estrujó tanto que le paró el corazón nunca va a salir de la prisión pero ve un chico tiene buena familia pero de dónde de dónde marca todo esto de dónde proviene si uno es de esta bodeguita llamada qué el corazón el contenido de ese corazón el gran misterio del corazón qué es lo que hay ahí y ahí está en la pantalla está la terquedad Eclesiastes 8.11 y qué es lo que dice alguien tiene un micrófono papito lee lo que dice ahí denle en voz aquí o Jeff tú tienes un micrófono ok sí 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 Eclesiastes ahí está Eclesiastes 8.11 por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuestos para hacer el mal ¿y qué de las insensatez? insensatez Eclesiastes 9.3 este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol que un mismo suceso acontece a todos y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno de mal y de insensatez en su corazón ¿y qué de la depravación? Jeremías 17.9 engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso ¿quién lo conocerá? yo Jehová que escudriño la mente que pruebo el corazón ¿y qué de la extorsión y el exceso? hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpias lo de afuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia ¿y qué de la fuente de todo mal? Marcos 7.21 porque por dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos los adúlteros las fornicaciones los homicidios ¿qué de la fuente de incredulidad y codicia? Hechos 13.12 mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo ¿qué tienen todos estos versos en común? habla de una parte del cuerpo ¿de qué? del corazón pregúntale al que está a tu lado ¿cómo está tu corazón? pregúntele ¿cómo está tu corazón? ahora usted contéstale y dígale ¿y a ti qué te importa allá para que no te molesten? aquel día estaba feliz aquel le dice el compadre esto tiene dos caras de vagabundo los dos mira esos dos póngase de pie los dos póngaselos tú Mr. Clean ponte de pie tú, tú está hablando contigo y él no tú tú tienes pelo acá el Mr. Clean y tu compadre que está al lado mira ahí está David y Goliat siéntense hombre diga conmigo el corazón pero ¿cómo es posible? él no era así ¿qué fue lo que sucedió? yo le prometí a mi esposa que le iba a amar toda su vida ya llevo 49 años amándote y tenemos tres hijos que no nacieron por ayuno y oración fue imposición de manos recibe nada yo tengo un amigo mío que su mamá tiene tantos hijos que la cigüeña ya vive en la casa de ellos dice ¿para qué me voy si va a quedar embarazada otra vez la señora esa? y tengo un amigo mío que está tan negro que la cigüeña dijo a ese no lo llevó mandó el pato luca y que de noche lo llevara Norma ríete con el grupo ríete con el grupo ríete con el grupo diga conmigo se vale estamos en la casa de la alegría diga conmigo no estamos en una funeraria ok los depósitos de ese banco hay un problema nadie tiene la llave sino el dueño aquí ya se confesó miren por acá ¿qué es lo que hay en ese banco? es el pizarrón del alma yo me casé con Norma no nos conocíamos una mexicana era virgen yo también virgen de este oído entramos a esta relación y comenzamos a conocernos y unos argumentos porque yo no la entendía un día me dijo es que tú eres asqueroso y me dijo ¿cómo? si yo me baño todos los días pero ella es tejana asqueroso implica que místico para comer y para mí asqueroso es que no me baño y no y yo le digo Norma ¿dónde están mis medias? y me dijo Dios mío este no me dio todo su testimonio porque medias para mí son calcetines socks y Norma ¿dónde están mis medias? me dice Dios mío que no me salga como Ricky Martin este que no sabe un grito de júbilo ¡ah! ¡no! dame música de grito de júbilo que a usted le salió ¡ah! cuidado ahí se salió parte de tu testimonio miren para acá es que el tiempo avanza ustedes y resulta que en estos 49 años ya yo no tengo la llave tú tienes la llave de mi corazón yo tengo la llave de tu corazón y tú tienes la llave de la caja fuerte porque yo no la tengo Norma y la llave de la caja fuerte no sé no me acuerdo donde la puse la ven tan cristiana así ella no es tan cristiana yo soy profeta y no sabía tú pareces familia de Pancho Villa y hace como tres meses estuvimos en Ocala Florida y habló con su hermano y le dijo a su hermano que tus abuelitos corrían con la pandilla de Pancho Villa con razón yo reprendo a los demonios y se van yo digo Norma la reprendo pero no se va me dice no tienes poder y el señor que hago con mi mujer me dice tú la querías ahí la tiene y tan cristiana que era así calladita yo decía y ella lloraba ahora el que lloro soy yo mi esposa es tan brava mi esposa es tan brava pregunten que tan brava un tipo se metió la casa de nosotros a robar la casa ella puso el tipo a limpiar la casa y el tipo me miraba y yo le decía eres tú que me estás mareando con esa música cámbiale la tonada yo quiero predicar bien por eso me duerme si sigue así yo voy a seguir somos novios la tercera plática se va a llamar el nombre de Jesús y en la noche la razón de mi locura tiene que venir número dos él ve el que hace el bien porque una cosa es que él ve el que hace el mal pero Dios también ve el que hace el bien Génesis 7 1 dice luego vio él vio en ti un hombre justo pero dice el versículo 8 y Noé halló gracia ante los ojos de Jehová Dios tiene buenos ojos él no solamente ve la maldad pero él también ve el que hace el bien y nosotros que ya conocemos al Señor tú sabes cuando el cielo se ríe contigo sí o no pero también sabes como cuando el cielo te dice te pasaste estás mal mujer cállate sometete a tu marido y los hombres dijeron están aprovechando porque yo estoy aquí verdad cobardes en mi casa yo mando cuando yo caigo cuando yo me enojo ella cae de rodillas pero no de miedo me anda buscando debajo de la cama sal cobarde atrévete pero un día yo voy a mandar como tú un día como tú yo voy a ser como tú un día todavía no pero un día el cielo también observa aquellos que desean hacer lo correcto el cielo también cambia la música el cielo angelical como que el cielo fuera una taberna o algo dámelo otra vez y ahí están los ángeles y los ángeles papá por favor nosotros diciendo aleluya y nosotros por ahí azúcar azúcar hay que aprovechar que el pastor Paco no está en la tarde me tengo que portar más serio por ahí está mi doctora que ella le va a decir el chisme rápido sabes que te quiero mucho no mi doctora pero está mi doctora jovencita la esposa de mi sobrino pero está mi doctora hazme así nadie me toca estamos grabando nadie me toca mis pompis mi esposa y mi doctora cada vez que vengo me dice estás mal ella le encanta ponerme somos amigos de muchos años y el marido se me queda mirando y dice a ti te toca pero a mí no me las toca tiene celos pero está bien en medio de esta terrible situación siempre hay un remanente que desease lo correcto pueden hablar de Monterrey pero nosotros hablamos de Castillo pueden hablar que esto y lo demás nosotros hablamos de la fe hay muchos que desean ser parte de la solución tenemos un pastor más loco que quien sabe que ya hicieron 34 33 hogares gente que no necesariamente viene a la congregación y ahora van a comprar una clínica ambulante para ir a los pueblitos donde la gente no tiene nada para curar a los enfermos estamos ayudando diferentes centros tenemos unos pastores increíbles yo no sé como Laurita sigue a mi pastor Paco ese él tiene pilas raras no para y él dale 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 los ángeles que cuidan al pastor Paco llegan cansados a reportarse al cielo quien va a cuidar al pastor Paco todos los ángeles que cuidan Paco tienen úlcera ¿me entienden o no? él se inventa y es una cafetería van a hacer quien sabe que ya hay que esto y que una sala y que esto y lo demás increíble pero me acuerdo cuando comenzábamos éramos unos poquitos no había ni papel en el baño poníamos periódico el alarma aquel que tú le exprimías salía sangre crecimos tanto que pusimos la gente en dieta porque habían dos o tres que estaban bendecidos no entendieron se va desde el templo del Espíritu Santo pero no la catedral de Jesús miren para acá ¿no tiene otro pianista? Melissa ¿dónde estás mami? Mela ¿dónde estás? ¿la negra no está aquí? ¿se murió o qué? y dice está arriba es que yo estoy disfrutando este rato en medio de la perdición y sus estragos Dios ve a un Noé y Noé halló gracia a los ojos de Dios mientras unos quieren hacer el mal hay otros que andan haciendo el bien y dice y Dios vio en Noé algo diferente este halló gracia porque él era diferente él era un hombre justo que implica que practica lo que es correcto un hombre con un corazón donde residía y vivía la justicia él poseía un buen corazón Jeff ayúdame aquí acércate también también vio a un Job también vio a la esposa de Job no hablemos de ella maldice a Dios y muérete pero él vio a Job en medio de su dolor Job no maldijo a Dios él hizo lo correcto lo justo se ganó la admiración del cielo este es mi siervo Job y fue recompensado por su fidelidad con las hijas más bonitas de todo aquel país y aquel entonces mira lo que dice la pantalla un buen corazón viene con un trasplante un corazón nuevo el doctor Jesús desea hacer la operación pero necesita que tú consentimiento él quiere hacerte una operación a corazón abierto pero no lo puede hacer a menos que tú le desee permiso yo tenía un corazón de piedra mi mamá tenía un corazón de piedra mi papá que lo conoció un año un año antes de ir a la prisión tenía un corazón de piedra pero el doctor Jesús tiene una especialidad él saca el corazón de piedra y lo reemplaza con un corazón de carne que podemos sentir podemos llorar podemos danzar Dios no es ciego él ve el mal pero también ve el que hacer bien y por último voy a terminar voy a terminar él ve y provee una solución porque no se va a hablar de lo malo hablar lo bueno pero que es lo que hace Dios él provee una solución el cielo siempre tiene y va a proveer la solución aún cuando su corazón está adolorido y dañado dice el capítulo 6 verso 6 y le dolió en el corazón y cuál sería la puerta de escape ahí está en la pantalla 1 Corintios 10 1 Corintios 10 13 no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana pero fiel es pero fiel es que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir sino que dará también juntamente con la tentación que la puerta de escape para que podáis que soportar y mire lo que dice ahí está el arca capítulo 7 verso 1 ahí está el arca entra tú y tu familia te seguirá lo que dice el capítulo 7 verso 1 entra tú y toda tu familia al arca Dios siempre va a proveer una puerta de escape Dios siempre va a proveer una solución la cruz el monte de la calavera el espectáculo más grande de toda la historia amigos han pasado los años tengo 72 años aunque no lo no parece porque no me he visto sin camisa el ombligo lo traigo aquí en Matías Romero rumbo para Guatemala aquí en la rodilla pero todavía no entiendo porque Dios me ama tanto nunca he podido comprender y creo que nunca voy a entender por qué yo entiendo Romano 5 8 más Dios muestra su amor para con nosotros y que siendo pecadores Cristo murió por nosotros pero yo nunca voy a entender por qué por qué Él me ama tanto por qué por qué me tocó cuando yo cuando yo no estaba interesado en Él Él siempre estuvo interesado en mí cuando me entraron a balazos en Puerto Rico ninguna bala me tocó cuando me quería matar en Nueva York porque me corté las venas Dios nunca me permitió morir unos querían matarme porque hice unas trampas y todo pero yo decía qué buena suerte había un Dios en el cielo que me estaba mirando y escuchando la oración de una negra llamada Doña Rosa yo lo voy a cambiar será uno de mis trofeos por eso voy a las prisiones por eso hago lo que hago no sé qué más hacer y todo por el gólgota la calavera el calvario lo que representa el único camino es lo que dice Juan 14.6 Jesús dijo yo soy el camino la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino si no es por mí es el único conducto no es un credo no es un dogma no es una religión no es una estrategia es una grande verdad que Él te ama tanto que Él te dice si vienes a mí yo te voy a recibir te voy a abrazar te voy a perdonar te voy a besar te voy a ayudar te voy a interesar y haré de ti una joya preciosa un diamante yo no sabía yo no sabía en lo que me estaba metiendo cuando yo le di mi corazón a Jesús nunca llegaremos a entender la totalidad de su propósito en nosotros pero cada día que pasa es una misericordia nueva un toque nuevo una gloria nueva una oportunidad nueva una sensación de wow lo chévere lo lindo lo maravilloso lo portentoso que ha sido este Dios maravilloso y su Hijo Jesús que derramó su sangre en el Calvario por mí por ti y vinimos a ser sellados por el Espíritu Santo diciendo esta es propiedad mía este le pertenece al cielo tú eres mío yo soy tuyo te compré con presión de sangre la solución del cielo y la garantía del perdón el cumplimiento a todas sus promesas ¿dónde? en el Monte Calvario la gran muestra de su inmenso eterno amor la decisión ahora es nuestra ¿qué hacemos en esta situación? ahora todo depende de ti y depende de mí hace unos cinco o seis años me salía sangre por la mano ¿te acuerdas? o hace más me salía sangre en la palma de mi mano y yo no quería que Norma lo hubiera predicado así nunca le dije a Norma hasta me levanté una mañana como a las dos de la mañana y dije Dios mira yo no quiero ser vegetal vegetal no quiero ser o me sanas pero vegetal no quiero ser no quiero ser molesta para nadie después de predicar tantos años de tu poder de tu logro y alegría mejor llévame y el Señor me dijo ¿y quién te dijo a ti que te vas a morir? y a mí me dio un ataque de risa a las tres de la mañana en la sala quiero despertar para Norma pero ella estaba en una meditación bien profunda se oía la meditación y yo me aguanté ya como hasta las cinco de la mañana ya no me aguanté y Dios me dijo ¿y quién te dijo a ti que te vas a morir? me llamó Coalo y me dice Zamorano negro no te puedes morir me llama Danilo negro no te puedes morir Marco Barriento negro no te puedes todos no sé si le mandaron una noticia del cielo no te puedes morir no te puedes morir y por un lado mi esposa y el testamento yo hice una decisión noviembre 5 de 1970 yo te voy a servir y llegué a la conclusión de que Dios no es ciego él ve el que hace ¿qué? el mal pero también ve el que hace él bien y él también ve y provee que una solución respiren